Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX presenta. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos, yo soy Ruberli y les doy la más cordial bienvenida a este que es nuestro programa número setenta y nueve de VIPink, donde juntos pintamos la noche de rosa. Y bueno, pues ustedes me ven con mis orejitas bien lindos porque acabamos de pasar el día de Pascua, así que si todos ustedes tuvieron suerte encontraron los huevos, los huevos de Pascua. Y yo encontré otro tripulé. Y ahorita te voy a preguntar, Garrito Saquillón, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas, se me fue el avión, buenas noches, y pues felices Pascuas, ¿no? Así es. Yo voy llegando también de las vacaciones. ¿Te fuiste de vacaciones? ¿A dónde te fuiste? Es algo, algo ligero, me fui a Cuernavaca con Memito López. Mira, ¿qué tal? Estuvimos ahí bronceándonos y bueno, todo muy rico. Cualagart. Buscando los huevos de Pascua. Ah, perfecto. Cualagartija panza arriba. Cualagart, no, cual, vil vaca, cual lagartija, o sea, bueno fuera que fuera una yo una lagartija. Oye, ¿cómo te sientes ahora que en México estamos estronando el horario de verano? Todavía te descontrola. ¿Verdad? Sí, salí y dije, como son la cita de la noche y todavía había luz. Sí. ¿Será mi luz? No. No, es la, mi cenital. Exacto. ¿Cómo te explico? Sí, dije, sé que soy una estrella y que emanó luz, ¿no? Pero no, no era yo, era el sol. Y olores. Exacto. Yo, ay, creo que se... No, nada más luz, amigo, también olores. Oye, quiero darle también los agradecimientos a Magda, Evaristo, muchas gracias Magda. Que viene cruda. Un besote. No, bueno, se la pasó borracha todo el fin de semana. ¿Quién no viene crudo hoy, güey? Qué bárbara. Memo ni llegó. Ajá, o sea, Memo ahorita literal está... Miren quién ocupa el lugar de Memo. Hoy está ocupando el lugar de Memo. Pinker. Va a estar conduciendo, es una vergüenza Memo López. ¿Dónde estás Memo? Aquí se te extraña. En una de las cantinas de Insurgentes ahí pueden encontrar a Memo López. Ah, sí. No lo dudaría. No lo dudaría. No lo dudaría. Oye, ¿qué creen que próximamente vamos a... está transmitiendo desde Jalisco. Entonces, estén muy al pendiente. Ya estamos súper cerca. Exacto, amigos de Guadalajara, pues VIP nos vamos todos hasta el oso. Hasta el Pinker va a estar por allá en Jalisco. Y es... Creo que es importante también recalcar lo que viene para VIP durante los próximos meses. Porque también vamos a estar en el Festival de Cine de Guanajuato. Exacto. Es el primer año que vamos a estar cubriendo el Festival con entrevistas exclusivas. Vamos a estar en todas las premieres. Y bueno, a mí me llena de orgullo estar en este programa y llevar ese tipo de contenido. Ay, pues a mí muchísimo más. Ahora, te quiero contar qué vamos a tener el día de hoy. A ver. No hace falta este... Memo, ¿eh? Sí. Memo, tú te damos. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas noches. Muy buenas noches, familia Pinkera. Ya saben, les dejamos nuestras redes sociales que es arroba programa guión bajo VIPIN. Y nos pueden buscar como programa VIPIN en Facebook. En Facebook. Bueno, pues fíjate que hoy en nuestra sección de moda nos va a acompañar una ropa vintage especialmente para las chicas. La marca María Soled. ¿Quieren conocer a la diseñadora? No se muevan. Porque aquí vamos a tener todo en exclusiva para ellas. Y nos trae sorpresitas para hombres. Ya nos estaba diciendo ahorita, ¿eh? Así que pendientes. Bueno, también la noche va a desbordar sensualidad. Claro. Belleza, glamour. Una Playmate nos visita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una Playmate mexicana. Lili Brillanti estará aquí presente con nosotros. Qué hermosa es Lili Brillanti. Y aparte, ¿sabes qué? A ella la han comparado luego mucho con Gloria Trevi. Ella misma lo ha dicho. Vamos a preguntar eso. Que la confunden hasta en el aeropuerto con Gloria Trevi. ¡Ay, ay, ay! ¡México! ¡Ay, ay, ay, México! Oye, y bueno, los horóscopos más acertados de nuestra querida Pilar, Pilarica. Quiero preguntar en cabina si ya recibimos las fotografías. Bueno, pues vamos a aprovechar. Para mandarle una felicitación muy especial a ti, Pilar, Pilarica, nuestra emperatriz del tarot. Aquí estamos viendo unas fotografías donde ella fue merecedora de una luminaria. La luminaria de oro por su éxito en los medios de comunicación proyectando ética profesional y autenticidad a manos de, mira, de Eduardo Narváez. Que es el coordinador de Plaza de las Estrellas. Y que es importante, Rubén, resaltar que este tipo de reconocimiento solamente se le da a la gente que, pues que tiene credibilidad, ¿no? Con la audiencia porque hay tanto charlatán, desgraciadamente, en el medio que te dicen que son astrólogos, que son esto, que son el otro. Y Pilarica ha demostrado durante muchos años, pues, de qué está hecha y de por qué está ahí, ¿no? Y, bueno, nos consta lo que luego nos dice. Además tiene un carisma la mujer, bueno. Impresionante. Radial. Y, y, y la ves, te digo que me siento muy afortunado. O somos muy afortunados. De contar con la colaboración de Pilar. Porque a ella la vemos en todos los medios de comunicación, ¿eh? Claro, está. En todos. Mañana está nuestro día, luego se va Telemundo. Con Irene Moreno. Luego está en Radio Fórmula. Es cierto. Bueno. Y, y nosotros la tenemos en exclusiva aquí cada lunes con sus horóscopos. Y la tenemos amarradita. Así es. Aquí está su contrato en una servilleta. Oye, también, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Queremos felicitar muy en especial a nuestro querido colaborador, compañero y amado. A nuestra güera consentida, Alvarito de la Mora, que está celebrando un año más. Así es, bienvenidos a tu cincuenta y cuatro. Ah, no es cierto. Que mira que Lucía Méndez te manda a felicitar que dice que eran compañeras de escuela, imagínate. Imagínate, uy, todo lo que nos contó Lucía. Sí, todo lo que nos dijo Lucía de Alvarito de la Mora. Pues, muchas felicidades, Alvarito, en donde estés. Y esperamos la fiesta, Alvarito de la Mora. Creo que es el sábado. Esperamos ese pastel. No te hagas. Luego, fíjate que pasó algo raro. Estuve leyendo en, ya sabes, en la red. Y vi por ahí que Roberto Palazuelos dice que prefiere que un niño se quede en un orfanato antes que adoptarlo, antes de que sea adoptado por una pareja homoparental o lesbo materna. Ay, pobre imbécil. Bueno, pues es que Palazuelos, ¿sabes qué tanto sol, tanto broncearse el cuerpo? Yo creo que ya la afectó. Sí, afecta. A sus casi cincuenta años, pues, ¿qué te puede decir Roberto Palazuelos? Fíjate que a mí me encantaba Roberto Palazuelos de Chavito. Ay, a mí siempre me cayó un oro. Ay, no, si vieras cuántas noches soñé con él. Ay, no. Me fascinaba. Es que es lo que no entiendo que le ven a Roberto Palazuelos. A ver, que nos comente la audiencia si a ustedes les gusta Roberto Palazuelos. Ahora yo creo que ya no es tan bueno. Nunca ha tenido buen cuerpo. No, 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 sí. Bueno, yo lo conocí desde hace como quince años y lo he entrevistado unas cuatro o cinco veces. Aparte es prepotente. No lo dudo. Es mamón. No lo dudo. O sea, no, no, no. Oye, es un ni rey. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, y obvio tiene su mérito porque pues es hijo de empresarios y él ha sabido forjarse también como empresario en las playas del Caribe, pero pues eso también no le da derecho. Recordémoslo en Big Brother VIP, este, cómo humillaba a Jordi Rosado, ¿te acuerdas? Es cierto. Y de ahí tiene el, el, el seudónimo del diamante negro. Pero bueno, a mí me cae muy mal y con esto fue una decepción haber leído esta, esta información que se expresa así de la comunidad gay. Pero pues vamos a verlo. Roberto Palazuelos, hoy rompiste mi corazón, así que bye. Y conmigo confirmaste que me cagas. O sea, alguien de quien sí amo y respeto, mira, amo, pero respeto, admiro y fíjate que curiosamente fue la primer personalidad a la que entrevisté, Carlitos, el señor Juan Gabriel. Yo dije Sara García. No, cálmate. A Juan Gabriel, pues ya esta semana la Ciudad de México se va a volver loca a partir del viernes porque el señor Juan Gabriel inicia su etapa de conciertos. Y bueno, pues fíjate que después de dos años de ausencia. Regresa. Regresa. Recinto. Al recinto con varias fechas. Mira, tengo de entrada va el diez, el once, el doce, el diecisiete, el dieciocho y el diecinueve de abril. Este sí es un rey, o sea, ha demostrado que aquí no importa la preferencia sexual porque Juan Gabriel lo escuchas desde la cantina más pichurrienta de un pueblito. Hasta lo más nice. Hasta lo más nice y el güey desde el más, la más jota hasta el güey más cabrón. Escúchalo. A Juan Gabriel. A lo largo de su carrera de Juan Gabriel que hemos estado viendo en el escenario. Ahorita. Celebró sus fechas más importantes en este recinto, en el Auditorio Nacional, festejando los cuarenta años de trayectoria artística en el dos mil trece. Aparte este, ¿sabes qué qué? Es un conciertazo y es el regreso también de Juan Gabriel tanto a radio como a ventas, porque sabes que este disco que acaba de sacar de duetos tiene el primer lugar de ventas a nivel latinoamérica. No lo dudo. Ya tiene, ya recibió disco de platino por las altas ventas, sigue en primer lugar. Además de que es muy difícil de que vuelvan a tocar a personalidades como Juan Gabriel en la radio. Exactamente. Con digamos un Napoleón, un personalidades así, ya están consagrados y los mandan a otro tipo de estaciones. Pero ahora muy inteligente con esta participación, con los duetos, ya lo estamos escuchando otra vez en la radio comercial. Y se escucha increíble, el disco es buenísimo, a mí me encanta el disco. Además verlo en vivo en el Auditorio Nacional, donde se ha presentado más de cien veces. Me encanta. ¿Sabes lo que es eso? Más de cien veces se ha presentado Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. Que mira que a diferencia de, por ejemplo, de Luis Miguel, Juan Gabriel siempre te deja con un gran sabor de boca. Siempre. Luis Miguel últimamente, bueno. Mira, yo sé que está mal, pero cuando voy a algún lugar y escucho una música, una canción de José José, a mí lo que me produce es como un sentimiento entre de de alcoholismo, de depresión, de tristeza. Como si estuvieras viendo a Memo. Perdón, perdón. Mi vida, mi vida vale madre si me quiero caer. Como si estuvieras viendo a Memo López. Pero cuando escucho una canción de Juan Gabriel, sea triste, sea alegre. Mira, los hombros, los hombros empiezan, empiezan a bailar. No, y sabes que en todos lados, por ejemplo, ahora que estábamos en Cuernavaca, había un restaurante que se llamaba el Noa Noa. No. O sea, dices. Por favor. Wow. Me los quiero comer. Acaba de salir un comercial con los de los Vázquez Sound. Así es. Y me toman la canción de todas las mañanas, entra por mi ventana el señor sol. Uy. Imagínate. El gran regreso de Juan Gabriel. Qué bueno. Y vamos a estar ahí, obviamente. Pero por supuesto. Yo me muero por ver a Juan Gabriel en concierto. Yo voy a estar ya este viernes ahí, primera fila. Hoy voy a estar y luego voy a estar otro día. Yo estaré en el gallinero, pero de que estoy, estoy. De que estamos, estamos. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos aquí a V.I. Pink, donde juntos pintamos la noche de rosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los niños de V.I. Pink. Mis niños y mis niñas hermosos, ¿qué tal les ha ido en este fin de semana? Les recuerdo que hoy tenemos la luna llena en el signo de escorpión. Así es de que podemos andar un poquito irritables, intolerantes, pero también demasiado apasionados y sexuales. Así es de que trate de manejar las cosas con mayor tranquilidad. Y por favor, bájale un poquito al carácter nada más en todos los signos en específico. Y empezamos con los aries. Estos aries andan como que tomando decisiones muy humildes, tienen oportunidades de trabajo. También hay oportunidades de que incluso tengan que viajar o cambiar de residencia. Así es de que si es lo que quieren, pues adelante. Nada es de que siempre les he dicho que deben de poner una balanza. Seguimos con los Tauro. Tauro andas con muchísimo dolor de cuerpo. También dicen que vienen camis muy importantes para ti. Y también hay que tener mucho cuidado porque un auto en casa no está en como que en magníficas condiciones. Y lo más probable es que hayan problemas. Dicen que tengas mucho cuidado con la gente del entorno. Y también dicen que cuidas tu boquita porque vas a andar como que demasiado criticón y comunicador. Así es de que aprende a ser un poco más reservado. Seguimos con los Géminis. Debes de mantener un poco el equilibrio en cuestión de tu carácter. Y también la parte de la economía. Tienes que aprender a poner una balanza y no gastar más de lo que debas de gastar. Acuérdate que tienes que ser un poquito más mesurado en ese aspecto. No hables de más. Acuérdate que todo el pez muere por la boca. Así es de que hay que tener muchísimo cuidado. Seguimos con los cánceres. Andas un poquito irritable e intolerante. Pero eso no quiere decir que no te vaya a ir bien en esta semana. Al contrario, hay que echarle muchas ganas. Si no te lo deprimas, es tiempo para que te me pongas las pilas y adelante. Seguimos con los Leo. Andas un poquito enojado, molesto. Sientes que las cosas no se te están dando como tú quieres. Tienen la firma de un contrato. Ese contrato vale la pena. Así es de que considéralo también. Ya es momento de que empieces a crecer en ese aspecto. Vamos a finalizar este bloque con los Virgo. Y para los Virgo, andas van a andar como que más que enamorados, conquistadores. Ahí como que por ahí va a haber un galán o alguien que se te va a acercar. Así es de que trata de aprovecharlo también. Y es momento de que te apapachen y también apapaches. Como que andas ahí medio frión en ese aspecto. Así es de que ya ponte las pilas también en cuestión del amor. Nos vemos en el siguiente bloque. Y vamos a continuar con los demás signos. Y bueno pues estamos viendo el banner de Lili Brillanti que ya está aquí en las instalaciones de Radio TV. Y bueno pues ya vamos a platicar ardo y tendido. Yo ya estaba aquí haciendo este negocios con la diseñadora Iliana. Exactamente porque te damos la bienvenida. Gracias. En esta sección que es de moda donde nosotros seguimos con el apoyo a los nuevos diseñadores, nuevos joyeros. Entonces si eres joyero, diseñador, ponte en contacto con nosotros. Como yo. La ropa la puedes ocupar en el día o en la noche, en eventos casuales o formales. Ok. Según los accesorios que te pongas. Eso es como también lo que nos diferencia. Este que estaba mostrando Carlitos. Este que me estoy mirando, mira es como de mi talla. Si llenas la boobie. Sí, ¿verdad? Y las flores están bordadas a mano. Ok. Cuéntanos de esta prenda por favor. Esa es, bueno, nuestro estilo es como muy vintage y también ocupamos tradiciones mexicanas. Esta fue de las mestizas de Mérida. Que ocupan como mucho flor. No es nada étnico, solo tomamos como esencia las tradiciones mexicanas. Eso está importante porque entonces vuelves a la tradición trendy, tendencia. Exacto. Exactamente. Y haces ese tipo de fusión. Mira, estamos viendo ahorita en pantalla ese vestido divino. ¿Qué corte es? Oye, aparte las telas están muy frescas. Es el de volantes, de mucho vuelo. Ok. Son cuatro vuelos. Eso lo puedo imaginar perfectamente en un brunch. Puede ser un domingo en la mañana, así. Exacto, o ya con tacón más este... Alto. Ajá, ya te lo puedes poner en la noche para cóctel o algo así. Ok, mira, hay unas chicas muy coquetas. Exacto, es que también nosotros, bueno, yo manejo vestidos de noche de damas de honor. Ajá, mira. Esto es sobre diseño y sobre medida, pero nuestro plus es que yo les doy una asesoría para hacerles un diseño exacto para ellos y que aparte, este... ¿Sabes qué? Aparte, que es lo que nos... Perdón que te interrumpa, lo que estoy viendo en la imagen pasada, como la chica, lo que estás hablando de la asesoría, porque es una chica delgada y una más llenita. Exactamente. Y es el mismo vestido, si no me equivoco. Es parecido. Y ve que hermosas se ven, o sea, y se les ve padrísimo. Gracias. Eso está increíble. Y aparte, ¿sabes qué? Todos los vestidos los pueden ocupar en otros eventos para que no hagan como un gasto innecesario. O sea, es un doble. Ve esta falda, está increíble. Está... Mira, Magda, esta te va a encantar, porque tú eres fanática de este tipo de faldas. Ve esta hermosura de falda. Es igual a por si un par en el día con flats o con tenis, y en la noche con tacón. Está súper bien. Ve... No, y aparte la tela está... ¿Qué tela es esta? Es un tú de seda. Ay, con razón te gustó. Ajá, el botón está hecho a mano. Ay, a ver el botón. O sea, está increíble. Está bellísimo. Oye, a mí me encantó este. ¿Qué es? Ay, sí, este es un pantalón de lentejuelas, que aparte las telas que ocupamos, difícilmente las vuelven a encontrar en otro lugar. Ok. No, y sí, tócalo y ve el forro, porque puedes ver... Ve esto, Robertly. Ve el forro, cómo está protegido también. Oye, pero adentro está como calientito. Exacto. Y, o sea, es un forro... O sea, ¿podría ser como un tipo de leggings? Más o menos, sí. Más o menos. Es un forro que no calienta, pero te lo pones, y es de cuenta que traes pijama, y por fuera está súper cómodo. Oye, que no lo vea Juan Gabriel, porque sí se lo lleva. No dudes que veas esta lentejuela. No, 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 ve esta hermosura. Ah, ese está de no manches. ¿Ese saquito? Es doble vista. No. Sí. Sí, mira. La... Los botans están hechos a mano, las flores están bordadas a mano. No, y la tela está, es increíble. Ay, sí. ¿Para qué tallas manejas, por ejemplo? Este, siempre manejamos chica mediana y grande, pero tenemos el servicio que si les gusta algún diseño, se los hacemos o más chico o más grande. O más grande. O más grande. O lo que comentabas de la asesoría, ¿no? O más grande de la grande. Sí, extra grande o extra chico. Oye, que eso es una ventaja porque, fíjate que es muy curioso, estaba viendo la repetición de Betty la Fea en Netflix y hay una, hay un, era una escuela, es una, este, hay una empresa de moda y ella mencionaba que la mujer común, pues obviamente llega a una tienda y no tiene asesoría. Exacto. Entonces, justamente tú nos estás hablando de eso, ¿no? Sí. Que a lo mejor la mujer común mexicana también puede llegar, puede llegar desde la más estilizada hasta la, a lo mejor, oye, porque soy más bajita o soy más gordita, porque no me puedo poner esto. Pero siempre muy, muy, con tendencia. Exactamente. Exacto. Y ellos les pueden dar la asesoría. Ve esto, Roberly, qué hermoso. Yo quiero mi ropa de doble vista porque luego tengo que grabar aquí y que, friega, cámbiate. Sí. Los vestidos de noche y de damas de honor generalmente hacemos, o sea, dos piezas, que es la parte de arriba y la parte de abajo, las cuales las pueden combinar con prendas más casuales. De qué hermosura. Mira, ese es el abrigo que acabamos de ver. Este increíble. Y este, y entonces ya tienen como varios outfits. Me encanta. Ese es nuestro plus. Me encanta. Oye, Liliana, ¿y dónde te estás presentando? ¿Dónde está tu showroom? Tengo un showroom que está en Tehuantepec, 147, Terraza 2, Colonia Medellín. Ok. Ay, Colonia Medellín. Bueno. Colonia Roma. Ajá, Colonia Roma en la calle de Medellín. Ajá, y también este, tengo un punto de venta en la tienda Crearte, que está en La Condesa. Ok. Y en algunos bazares de diseñadores mexicanos que están, que esos los publicamos en la page. En las páginas. Oye, regálanos las redes sociales para toda la gente que esté interesada. Sí. En Facebook estamos como María Solé, en Instagram como María Solé Moda. Ah, perfecto. Oye, ¿y por qué María Solé? Porque, bueno. Si tú te llamas Iliana. Sí. Básicamente. Es un conjunto de dos nombres que me gustaron mucho como suenan y me gusta mucho el significado que es único, auténtico y este, y conocido. Pues como. Porque ¿sabes qué? Que María Solé me remonta a una, a una cantante española que se llama así. Sí, de hecho. ¿Me ves? Que era del consorcio. Pero el significado está como bien fácil. Estoy viendo unas. ¿Ya viste sus aretes? Preciosas cosas, sus aretes, unas joyas. Esos también son tuyos. Sí, también hacemos accesorios. Yo quiero uno. Ay, gracias. Y estos, esta, las flores, tenemos flores dulces y moños que nosotros hacemos que son de tela y esos están registrados por la marca. Ok. Es como lo que nos diferencia eso y en los collares, los dijes, son antigüedades. Ah. Guau. Como camafeos. Camafeos, bicis, em. Anclas. Anclas. Oye, ¿y viene para hombre algo? Estamos en eso. Ok. Pues cuando los tengas, tienes que venir a Biaipinca a mostrarnos. Te queremos comprometer a que seamos la primer ventana en. En cuestión de hombres. Y es más. Claro, con mucho gusto. Ya no te lo pedimos como consumidores de ropa, te lo exigimos. Porque lo que comentábamos. Muchas gracias. Hay mucha, mucha opción de pronto para mujeres, pero para hombres casi no hay tanta. Ajá. Y en accesorios, que combine, está muy cañón. Exactamente. Y pregúntamelo a mí. Oye, además, déjame decirte que trae una sorpresa para Lili brillante. Ay. Ahorita antes de que venga y que entre caminas y que se entere, ¿qué va a ser? No sé, por ahí. Ahorita. A ratito lo enseño. Ahorita que entre, la vamos a sorprender y nos vamos a sorprender todos juntos. Exacto. Perfecto. Qué padre. Oye, Liana, pues muchas gracias. No, muchas gracias. Por acompañarnos. Nos encantó tu ropa. Y también quiero recordarles que las chicas que mencionen, que vieron el programa, van a tener un 15% de descuento. Genial. En la compra, en el próximo bazar, este, que estaremos denunciando en nuestra fanpage. Perfecto. Pues ya saben, digan VIPink y tienen un 15% de descuento. VIPink te lleva a lo VIPink. A la moda de VIPink. Muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Te gustó pintar con nosotros la noche de rosa? Me encantó. Perfecto. Qué bonita ropa. Te esperamos pronto por aquí. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Ya llega Lili brillante. Ahí está aquí. Vamos a continuar con los demás signos que viene Libra. Para Libra debes de mantenerte controlado, no gastar más de lo que tengas que gastar. Al contrario, es un momento de que, sobre todo, seas más mesurado. Vas a tener un carácter terrible, así es de que hay que bajarlo un poquito, porque eso no te va a ayudar en lo más mínimo, mi amor. Seguimos con escorpión. Toda la gente que ha llegado nueva a tu vida te va a traer grandes gratificaciones. En realidad, es gente muy linda y muy buena que vale la pena. Así es de que trata de conservarla. Todas esas amistades negativas, al contrario, ya elimínalas. Esas ya no cuentan en tu vida. Al contrario, dicen que es momento de que empieces a llenarte de satisfacciones. Te viene muchísimo crecimiento. Seguimos para Sagitario. Estás como que no sabes ni qué onda. Vas a estrenar un nuevo negocio, una nueva oficina, cambias de trabajo. Pero créeme que las cosas van a ser para bien. Yo creo que andas como que un poco predispuesto y aferrado a lo que no es para ti. Al contrario, flúyelo, porque las cosas se te pueden dar mucho mejor. Seguimos con los Capricornios. Tu racha sigue un poquito difícil, pero ya te dije, humildad, bájale un poquito para que las cosas puedan fluir. Hay otros Capricornios que les ven de maravilla. Al contrario, les vienen cambios de estatus muy importantes. Así es de que échale muchas ganas porque vas para arriba, mi querido Capricornio. Seguimos con Acuario. Acuario, te sientes como que un poquito mal, un poquito intolerante. Vas a andar bastante enfermo del estómago si no te cuidas porque la alimentación, todo lo que tenga que ver con el intestino, vas a andar un poquito mal. En la parte del trabajo viene muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo. Evita lucha de poderes. También no andes como que criticando o juzgando a los demás. Mejor cállate. Y si los demás quieren hablar y decir lo que quieran, pues que digan lo que quieran. Y vamos a finalizar con los piscis. Te vas a ir de vacaciones si es que no saliste, pero también vas a andar como que medio codón. Pero andas como que haciendo nuevos planes y proyectos. Así es de que échale ganas porque las cosas te van a ver súper padres. Muchísimas gracias, mi queridísimo Ruberli. Pinker, te mando también un beso. Mi memito, mi Carlitos. Y a RadioTV.mx también. Les mando todas mis bendiciones para esta semana. Y corre, regresa. Bueno, mira, el estudio está... La peluca y todo. Perdón. Pero qué de nos salimos en las fotos que ahorita van a ver ustedes. Sí. Oye, rapidísimo, antes de continuar. Saludos para Verónica Sánchez, Ali Calderón, Jesús Sánchez que nos están viendo. También para Mario de Chihuahua. Y bueno, pues muchas gracias por los comentarios que están haciendo. Y también para el club de fans de Lili y Brillanti que han estado súper lindos. Ay, sí, que están tuiteando. Y tuiteando y tuiteando. Ya saben que la noche la pintamos de rosa gracias a ustedes. ¿Qué tal el boom que acaba de explotar en esta semana? Fue trending topic. Y bueno, todo mundo, todo México, todo mundo hablaba de... ¿Le dedicó algo? ¿Le dedicó algo? A David Cepeda. Al señor David Cepeda. Oye... ¿Qué opinas de esto? Pues fíjate que fue curioso porque fue el lunes, justamente terminando el programa. ¿Qué pasó? Se filtró un video donde él se masturba. Así. Obviamente se subió a la red y empezó a causar mucha expectativa de quién lo subió, por qué, cuándo, cómo, dónde. Bueno, la cuestión es que la explicación que él dio con Javier Posa es que pues es una exnovia, ¿no? Lo típico. Lo cual, mira, si ves el video, no se ve tan viejo el video. Eso ya es muy nuevo. Hay algo que atrajo mucho, más bien que llamó la atención que la mayoría de la gente que lo comentó y que lo vio eran hombres en vez de mujeres. O sea, en su mayoría... El señor es bastante atractivo y al ser un galán de telenovela, tenemos libertad de que en nuestro país nos pueda gustar más el galán que la misma protagonista. Exactamente, es un sex símbolo de la comunidad gay. Y pues mucha gente... Mira qué guapo se ve ahí con su traje. Sí, no, no es bueno. Y desnudo se veía mucho más guapo. Y pues obviamente causa expectativa de a quién le estaba haciendo el video si era hombre o mujer porque hay un... En el minuto... En el minuto treinta y cinco o algo así. Como que se alcanza a ver que el tipo se está estimulando por atrás con sus hermosos deditos. Digamos que eso es sugestivo a la mente de cada quien que lo ve. Exactamente. No es de que se haya visto realmente. Se quedará en la duda solamente él y la persona que estaba del otro lado. Tenía como eso en una pampa derecha. O sea, a lo mejor. Pero bueno, ¿sabes qué es lo importante? ¿Qué? Que salió y dio la cara. No, 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 no lo negó. Se me hizo... Lo que sí no me gustó es que se me hizo muy tonta su explicación. Cuéntanos. O sea, ¿cómo sales a decir de, ay, fue un error y quiero usarlo para que no cometan esto la demás gente? O sea, es una tontería a sus treinta y tantos años. Lo que sí está interesante el hecho de que diga, sí, señores, soy yo. Lo que sí, ajá. Me avergüenzo, o sea, sí soy yo. Y aquí... Creo que tiene lo suficientes para haberlo dicho. Sí, ya los vimos. Tiene lo suficientes juegos. Para decirlo y se respeta eso. Pero ¿sabes qué? También es interesante evaluar, ¿no? Si esto le afectaba o no. Y no, no lo afecta. No creo que le ha afectado. Para nada. La telenovela subió un punto de rating, el cual quiere decir que le fue bastante bien. No tuvieras inconsistencia. No hubiera podado el bosque. Quizás serían puntos que a lo mejor irían en contra. La verdad es que todo está perfecto en el sueño. No, pero aparte tú crees que no le van a llover ofertas para marcas de calzones. Ahora déjame decirte que estrena obra de teatro. Entonces, pues obviamente todo el mundo va a ir. Si yo no iba a ir, ahora voy a ir. Y justamente la telenovela ya viene, ya está en su recta final. Sabemos que fue la novela la que peor le ha ido en Televisa en los últimos meses. ¿Años? Porque años, es de las peores, tanto en todo, ¿no? Historia, rating, el problema que se haya salido Pedro Fernández y... Y otros actores que se fueron también. Exactamente. Fue una telenovela que... Entró a rescatar la novela. Muy difícil. Creo que la terminó hundiendo. Bueno, subió un punto. Bueno, pero ya después de que se encueró, ya va a que se sirve ese punto, ¿no? Hubiera sacado el video antes. Ahora, fíjate que hablando de telenovelas, vamos a ver cómo le va a lo imperdonable que ya va a empezar. Es la telenovela de Salvador Mejía. Sí. La cual, recordemos que Salvador Mejía no ha tenido un éxito. Las últimas cuatro telenovelas han sido, pues, relativamente un fracaso. Medianonas. Muy, demasiado medianonas. No ha tenido un buen acierto. Lo dejaron descansar. Recordemos la tempestad, que fue una tempestad. Así es. O sea, era bastante mala. Pues, vamos a ver cómo le va. Aparte de que, hablando un poco de telenovelas, Ruberly, a partir del primero de enero, las nuevas cadenas de televisión empiezan las transmisiones. ¿Qué son cuáles? Cadena 3. Ajá. El cual todavía nos queda en duda si Grupo Imagen va a abrir un nuevo canal o es Cadena 3. Si me explico, porque al final, este último tiene la pantalla del área metropolitana y a nivel nacional a través de televisión de paga. Entonces, podría tener dos canales en vez de uno solo. Vamos a ver todavía la estructura. Se está ya rumorando la llegada de ciertos participantes a esta cadena, como este señor de... Ay, Santini, Alberto Santini, que fue el director de Azteca. Y, pues, está en pláticas. O sea, esto está muy escondido, bro. Créeme que me lo dijo alguien de su equipo que está en pláticas para que Santini se vaya a dirigir al nuevo canal de Cadena 3. Pero hasta donde yo sé, creo que otro directivo de TV Azteca, Romagnoli, no habló muy a favor de este Santini. Entonces, por ahí... Pues, mira, de todos modos, ellos eran muña y muro. Eran muña y muro. Al final y Romagnoli, pues, bueno, lo conocemos. Es un pez, bueno. Un pez gordo. Exacto. Y sabe a dónde va, sabe su negocio. Pero aquí lo más interesante es que ya se están barajeando productoras, porque planean, obviamente, también telenovelas y series. Por ejemplo, Cadena 3 ya está en proceso. Y entre lo más fuerte que se quieren llevar es a Verónica Castro, la cual sabemos que regresa Big Brother, por cierto. Y, pues, obviamente, Verónica ya no va. Todo el mundo especulaba regresar a Verónica Castro, pero no. Ahora, al parecer, la conductora va a ser Monserrat Olivier. Entonces, eso, vamos a ver, porque, ¿estás de acuerdo? Esa es una exclusiva. Claro. Vamos a ver si también Monserrat llena los zapatos, ¿no? De ser la... Pues, lo está con el sí. Porque tú, Adela Micha. Muy guapa. Digo, es muy buena, Monserrat, pero... No me hubiera quedado con Adela. La neta es que Adela lo hizo bastante bien. Exactamente, Adela también tenía lo suyo. Vamos a ver qué tanto, qué tan bien le va o qué tan mal le va a Monserrat. Adela Micha tiene su timing y es especial, porque ella secó esa parte. Cuando da las noticias, cuando está en su programa y en Big Brother. Sí, es otra. Tú, 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 sí, tú, tú, porque tú, o sea, sí, tú, Pinker, te vas. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente, Cadena 3 también ya está en pláticas con César Díaz, que fue el director de Benevisión, que hizo muchas telenovelas para Univision. Y también, pues, se rumora. Aquí ya también entra como el pleito del por qué le están dando más cabida a gente del extranjero que... Pero, pues, era obvio. Y aquí la pelea va a ser con Epic Menü y Barra, fíjate. Eso fue interesante. Porque tú sabes que él ha hecho muchas cosas con Argos. Exitosas. A través de su productor Argos ha estado haciendo cosas con Cadena 3 y están preparando algo nuevo. Pero también ya está coqueteando con Radio Centro, que es la otra cadena que se va a abrir. Pues mira, la verdad es que Epic Menü, lo que llegó, tocó y lo volvió éxito. Exacto. O sea, nada personal. Fue un capulta de TV Azteca, mirada de mujer. Ahorita infames. La vida frente al espejo. Esa es novela. ¿Cómo extraño ese tipo de novelas? Ahorita pueden ver infames por Mundo Fox a las diez y media. En vez de que vean Señorita Pólvora, que fue un fracaso. También una que está por terminarse, Rastro de Mentiras, para mí es la mejor novela que hay ahorita de TV Azteca y de la otra televisora. Me encanta, me encanta. Sí, es que es lo brasileño. Ahorita pusieron una repetición de tres días con lo mejor de Rastro de Mentiras. Sí, obviamente. Y ya viene una mexicana en la televisora de La Jusco. Con Eric Heiser y Elena Fox. Se llama algo de Guanajuato, ¿no? Caminos de Guanajuato. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal es esta y lo imperdonable son como las próximas telenovelas. Se ve buena la de Guanajuato, ¿eh? Sí. Se ve muy buena. Sí, creo que va a estar muy buena. Oye, tenemos regalitos, ¿sabes? Sí, tenemos diez cortesías, diez pases dobles para este viernes, Foro Shakespeare, en la obra La Hora Río Roma. La Hora Río Roma. Entonces, ya saben, el hashtag, pueden poner, ahí está. Fíjate que es una comedia muy buena que ha tenido... Radio Roma. Radio Roma. Río Roma. Río Roma. Bueno, es Radio Roma. Radio Roma. Ha tenido buenas críticas y algunos premios, entonces, vale la pena porque extendió su temporada y pues... Y bueno, pues vamos. ¿Cuántos pases tenemos? Tenemos diez dobles. ¿Para cuándo? Viernes, ocho treinta de la noche. Ya saben, manden su fotografía con el hashtag Radio Roma. No era poner Río Roma. No, porque entonces se van a otro concierto y no tenemos pases para ese. No tenemos. Y también, fíjate que tenemos pases, diez pases dobles para que vayan a ver Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Este es a las cinco treinta en el Teatro Tepeyac el sábado. Este es cerca de la Basílica de Guadalupe. Sí, en el Teatro de Astayac, en Tepeyac. Es muy, muy, muy bonita obra de teatro. Y bueno, vamos a tener más sorpresas adelante. ¿Qué crees? Rápido, antes de que nos veamos a un comercial y entre Lili Brillanti. Me fui al teatro el viernes, el sábado, y vi una joya que se llama Locos por el Té. Con la divina actriz Susana Alexander. ¿Y qué tal está? Espero que esté aquí en VIPing próximamente. Que Susana es un monstruo. Oye, Carlos, esto es una joya. Además, ¿qué crees? Que el cumpleaños de Paola Minguer fue el viernes y el sábado que fui a verla, ella entró a la obra. Ajá. Lleva dos funciones que lleva así de... Tuvo que entrar y aprenderse el libreto en fa. Ay, no inventes. En fa y tiene coreografía y toda la cosa. Es una joya. O sea, si ustedes de verdad quieren pasar un rato de risa... Aparte, ¿sabes que Susana Alexander es...? Hasta que termina, te la pasas botado... Yo estoy con un dolor de hígado terrible. Porque es estupidez tras estupidez tras estupidez, pero está tan bien montada la dirección, las actuaciones... Oye, ¿tiene algo de judío? Nada. Nada. Ok. A lo mejor el chico es judío y tendrás disposición, podría ser. Ok. Pero fuera de eso no lo sé. Pero tienen que verla. Es lo que pasa unas semanas antes del estreno de una obra de teatro. Entonces, pasan cada tontería que pasa en esos días previos y luego automáticamente... Que sí es cierto, siempre pasan esas cosas. Pero de repente el público ya se dice, ahora sí, es el día del estreno, tercera llamada, empezamos. Y entonces ya te sientes parte de la obra. De que estamos viendo lo que va a pasar. No, no. Si la primera parte era estúpida. Que ya hay una obra. La segunda parte es lo doblemente estúpido. Entonces, acabas riéndote. Muy bien invertido el dinero. Primero, vayan a ver Locos por el Té. Sí. La señora Susana Alexander está que te la comes. Es un monstruo. Vayan. O sea, sí, dejen todo y vayan a verla. Excelente recomendación. Ya teniendo a Susana en el elenco, créanme que ya no necesitas más. Más. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte? Vamos a un corte, que ya llegó Lili Brillanti. Tenemos que platicar con ella de muchas cosas. Porque Lili Brillanti va a poner la noche, va a pintar junto con nosotros la noche de rosa. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahora sí, miren. Bueno, yo soy Vedette. Vedette, conductriz, Memo, y Memo, pues Memo es Memo. Memo. ¡Ay, qué lindo es Memo! ¡No, ese es Pinker! Pero Memo, yo hablo de Memo. El otro no, sí. Memo debe estar en alguna cantina de... Eres Pinker. Es un personaje, ¿no? Sí, él también es conductor del programa. ¡Ay, qué bonito! Y es más socialita que nosotros, ¿eh? Están todas las alfombras rojas, así en periódicos y revistas sale. ¡Harto famoso! Y algunos diseñadores le mandan sus joyitas. ¿En serio? Sí, tiene lo que viste mejor que nosotros. Es algo que viste. Ay, sí, conmigo pequeñito. Pero cuéntanos de ti. ¿Quién te viste? ¿O quién te desviste? Me desviste mi marido. ¡Qué rico! Y me he visto... Pues tengo amigos diseñadores. Por ejemplo, Johan, que es un diseñador venezolano. Ok. Johan Chacón, se llama. También Marco de Ajuria. ¡Ay, lo conozco! Que con él dice Playboy. Lo conozco muy bien. Y le mando un beso, ¿eh? Ay, es un tipazo. Creo que las fotografías las hicieron en su casa. ¿En su casa? Mira, yo estoy en todo, en todo. Sí, Rubén, estuvimos en su casa, que ahora ya está estrenando... ¿Mansión? Pues casi, tiene una cosa divina. Pero las hicimos en su anterior departamento, Penhouse. Y le quedó hermoso. Tiene un gusto finísimo. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de haber salido en una portada de Playboy? ¿Te veías en algún momento? Sí, claro. Además, como ya había hecho dos revistas de H-Extremo, el hecho de que me hubieran invitado a hacer un número especial, que fueron los 12 años de Playboy, la edición dorada. ¡Guau! La verdad es que para mí fue un privilegio, porque muchas quisiéramos estar en ese número. Lo sé, lo sé. Y, bueno, fui elegida, así que tengo que agradecer. Y hasta el día de hoy, justamente hoy todavía sigo dando autógrafos por el éxito. Es lo que quiero decir, yo vi que ibas a estar firmando autógrafos en el 10. Sí, de hecho estuvimos en la explanada. Ah, ¿yo? ¿Me acercó? Sí, así está. ¿Yo qué me abro? A ver, lo he dicho antes. Aquí compartimos los dos. ¿Cuándo está en la explanada? Estuve en la explanada del Auditorio Nacional, porque resulta que se está llevando a cabo la novena feria del libro, que se llama Noveno Remate de Libros. Ok. Es entrada libre, todavía mañana pueden ir, mañana se acaba. Y yo encontré unos libros padrísimos didácticos para mi hijito. No pude ver más, porque casi casi así como me metieron, me sacaron, ¿no? Acompañada y porque yo tenía otros compromisos. Pero sí vale mucho la pena que vayan. Les digo, es entrada libre, explanada del Auditorio Nacional. Y ahí nos dieron un stand para Playboy, porque resulta que muy poca gente sabe que en Playboy también trae artículos interesantes de cultura, de música. Claro, exacto. Pues a la gente que le gustan los autos, no nada más son las chicas que aparecemos ahí. Siempre ha sido una muy buena, ha tenido muy buen contenido siempre Playboy. Y aparte, fíjate que una de las portadas, o sea, tu portada junto con la de Esperanza Gómez. Esperanza que también ya estuvo con nosotros. Este, han sido las más sonadas, las más vendidas de las últimas ediciones de Playboy. Y la han repetido, ¿no? Bueno, Esperanza no lo sé. Y yo tengo la esperanza de que sí. Mira, yo sé que ha repetido Andrea García, por ejemplo, que le fue muy bien. Y creo que Gaby Ramírez han repetido, no sé si alguien más. Espero que yo también. Por ahí hay una preplática ya como que encaminada a una posibilidad. Quiero agradecerle a la diseñadora que estuvo con nosotros aquí. ¿Qué tal? Esto es una belleza. Sí. ¿Qué opinas de... María, María... María Solé, la marca. Está divina. Sí, me regaló esta blusita que está fresca, fresca. Sí. Yo traigo la mía abajo, ¿no? Pero mira, además queda perfecta. Sí. Porque no me hace mucho volto la otra. Está fresca. Sí, qué bonita. Y borró la mano. Está hecho a mano. Sí, está muy bonita. Está hecho a mano y está increíble. Está muy bonita, muchas gracias. Oye, cuéntame, hablabas de tu marido. Marido, ya tuve. Ah, sí. Tenemos una obra de teatro. Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve. Esta obra la estamos presentando en el Teatro Ofelia, que se encuentra en Tiers, número 286, en la colonia Ansures. Acá por cerca de Polanco, ¿no? De Polanco, que es pegada a la colonia Ansures. Hacemos esquina justamente en Tiers y Ejército Nacional. Muy bien ubicado. Y además tiene ballet parking, está muy cómodo. Que eso es muy importante. Sí, claro. ¿No hay cada obra? Y entonces estamos los jueves y los viernes a las 7 y a las 9 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. Cuéntame, ¿qué alternamos funciones? ¿De qué trata esta...? Si alternamos funciones y Busco al hombre de mi vida trata de tres mujeres divorciadas, que estamos en pleno proceso del duelo, de la separación. Y mi personaje se llama Inés, es el hilo conductor de mis dos otras compañeras. Ok. Y yo estoy muy dolida y no puedo superar de que mi marido me haya dejado por una más joven. ¡Maldita! ¿Qué bien sería que te dejara? Digo, hablamos de ese marido, ¿eh? Muchas gracias, pero todo se da en esta vida. Entonces, ese es mi personaje que lleva a muchas a la realidad. Que es con un toque de comedia al final. Completamente. De principio a fin estamos con el público que se desborda de la risa, incluso los hombres también se ríen mucho. Pero a pesar de que ahí un poco somos incisivas con ellos, pero aguantan. Como dicen vulgarmente por ahí, aguantan vara. A ver, aquí aguantan. Mira qué. Sí. Y bueno, está la sexy, el personaje sexy, que también uno cree que está llena de propuestas y de hombres y de salidas. No, exactamente. No, no, no. Dímelo a mí. Oye, ¿quién dirige la obra? Nos dirigió el mismo productor que es Alejandro Medina. Ok. Y tiene un amigo de la producción que también lo sustituye de repente, le echa la mano y le decimos Kikis. La verdad no sé cómo se llame mi compañero Kikis, pero él también nos ensaya o nos ensayó. A mí me tocó la oportunidad de que él montara y dirigiera algunas cosas. Pero la dirección general es del mismo productor Alejandro Medina y Antonio Escobar también está como coproductor. Son dos jóvenes productores que yo les tengo muchísimo cariño, agradecimiento porque me han invitado a este gran proyecto que ya lleva tres años en cartelera. Y porque están emprendiendo muchas aventuras como las que anunciaste hace poco de Caperucita Roja, El Lobo Feroz, El Mago de Oz, La Cenicienta. Que por cierto, gracias a Alex Medina, nos han mandado cinco pases dobles para que te vayamos a ver. ¿En serio? Así es, entonces, bueno, es para este viernes a las siete de la noche. La otra función es a las... A las nueve. A las nueve. Entonces, necesito que manden una fotografía con su hashtag que diga busco al hombre de mi vida. Ah, ¿en serio? Así que nos mandan. Busco al hombre de mi vida, así nos lo mandan. Y pónganme por favor el horario, si quieren a las siete o a las nueve. Tenemos solamente cinco pases. Yo pondría marido y a tuve. Se oye más padre. ¿Quieres de marido y a tuve? ¿Te gusta más? ¿Marido y a tuve? O cualquiera de los dos, hay que darle opción a la gente. Bueno, ahí está, pongan los dos. O marido y a tuve. O el otro. ¿Esto es por Twitter? Por Twitter. Sí, claro. Últimamente por Twitter, entonces ya saben. Y pónganse las pilas. Y ahí síganme, de paso, arroba la brillanti. Exacto. Oye, fíjate que estábamos platicando en el bloque pasado de las nuevas televisoras que van a entrar a México. ¿Qué opinas de, quieres regresar a la tele, Televisa, Azteca, Las Nuevas o te vas a otro país? Ahí que pasa, Lili, porque al final, digo, a mí me encantas como, y no porque estés aquí, te soy sincero, me gusta mucho como conduces. Gracias, Charly. Creo que tenías buenas, tuviste muy buena pantalla de pronto en Azteca, terminó tu contrato. Bueno, mira, vamos por partes, te contesto lo del contrato y luego vamos a las nuevas televisoras y luego qué voy a hacer en televisión, ¿ok? Ok. Ay, qué buena moderadora soy, ¿verdad? Sí. Vamos. Mira, sí se terminó el contrato anticipadamente, me ofrecían un año más de permanencia, pero cambiando algunas cláusulas es en donde ya no decidimos que teníamos que terminarlo de manera anticipada y la verdad es que se rumoraron muchas cosas, pero eso fue lo que pasó. A mí no me parecieron algunas cosas del contrato, pero no es que yo quedara molesta con la empresa. Ok. Ellos cumplieron hasta el último momento y centavo, a veces tardaron, pero a veces tardaron, pero cumplieron hasta el último centavo, eso es un hecho. Dejé grandes amigos también en Televisión Azteca, pero ya mi contrato ha terminado ahí, desde el 2013. Ok. Chachita, ya estamos en el 2015. Después de Chabelo, ¿acuerdas? Es muy Chabelo. Y bueno, esta fue la historia con Televisión Azteca, que uno tampoco debe decir, ay, no voy a regresar, ay, no tengo proyectos. Queda la puerta abierta. Claro. No hay ningún proyecto, no, no, no lo hay. No hay ningún acercamiento, no, no lo hay, pero uno nunca sabe, ¿no? Ahora, vienen nuevas televisoras, efectivamente. Espero que no tarden mucho y no solamente por la oportunidad que yo pudiera buscar en alguna de ellas, sino porque habemos muchos que nos interesa estar en los medios de comunicación y creo que se pueden abrir grandes fuentes de trabajo. Nos urge, nos urge. Yo me acuerdo que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, de donde soy egresada, pues éramos la mayor población de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque creemos que todo es televisión o todo es radio y estamos equivocados quienes estudiamos esta carrera, porque te puedes desarrollar en producción, en prensa escrita, siempre atrás se hacen a veces mucho más cosas que delante de la cámara. Y por eso me interesa que las nuevas televisoras den trabajo, perdón. Y luego logras más sueños, ¿no? Porque a lo mejor quieres, tú tienes en mente algo como conductor y de pronto lo terminas realizando a lo mejor como productor, ¿no? Sí, claro. Es cierto, te aprenden tanto que empezamos a crear nuevas plataformas como precisamente esta. Efectivamente. Y es un boom, la verdad. Sí. No te lo imaginas. No te lo imaginas, ¿qué alcance puede tener el campo que tú estás estudiando? O más bien el campo donde puedes desarrollar lo que tú estás estudiando o estudiaste. Y por eso se me hace interesante. Y impulsar nuevos talentos. Por ejemplo, yo creo que como conductor tengo la obligación de dar a conocer nuevos proyectos, nuevos talentos, como los diseñadores que nos están acompañando cada lunes. Pues sí, porque además de los medios de comunicación, que es el canal para difundir algo, también tiene mucho que ver los conductores o los reporteros de espectáculos, que yo fui reportera de espectáculos y me acuerdo que tenías algunos consentidos que dices, ay, vamos a entrevistarlo, no más que al otro, pero ay, vamos a entrevistarlo. Por ejemplo, Valentino Lanús, en aquella época que yo era reportera, ay, vamos a entrevistarlo. ¿Por qué? Porque también tú tienes un poco de visión y dices, este cuate, el siguiente papel ya va a ser protagónico y ya se hizo novio de Jacqueline Bracamontes, bueno, antes era de Maki, ¿no? De Maki. Y yo me acuerdo que me tocó hacer un viaje con ellos, él le tomaba fotos a Maki porque le gusta la fotografía. Y de ahí vas viendo dónde puedes ir rascando e impulsando a talentos. Las relaciones públicas al final te terminan abriendo nuevos panoramas. Relaciones públicas e impulsando talentos también porque es el apoyo también mucho de la prensa. Los que nos ponen o los que nos quitan. Televisión, entonces, por el momento. Ah, y televisión, por el momento no, pero ya quiero, ya quiero. Me di, pues, más de un año sabático y es porque tuve a mi bebé. Ya va a cumplir tres años, Mael, el próximo 13 de mayo. Y, bueno, lo he disfrutado muchísimo, pero cada vez es más independiente, ya tiene que entrar a la escuela. Y no cuenta de la oportunidad de poder mediar con tus horarios. Claro, claro. ¿Qué cuerpazo le quedó? No te creas, me ha costado. Yo dos hijos y no pude recuperar mi cuerpo. Yo sí, yo lo niego. Oye, fíjate, rápido, quiero decirte que Roberto Hernández está mandando muchos saludos. ¿El productor? Sí, señor Roberto Hernández. Hay un productor que se llama Roberto Hernández, ¿no? De todo el mundo. Que justamente empezó novela. Ah, mira. Ah, mira. Aquí estamos. Fili, para nosotros es un placer. Que nos hayan acompañado. Aquí el tiempo vuela. Ya, no me digas ya. Ah, ya son las diez. Ya son las diez. Un minuto para las diez. Sí, claro. Vamos a cenar. Vamos a cenar. Muchas gracias, yo encantada de estar con ustedes, Charly. Están estudiando. Tenemos que ir a ver. Gracias. Busco al hombre de mi vida, marido, ya tuve, teatro, Ofelia, viernes y jueves y los sábados. Y viernes, síganla en arrobalabrillanti para que, pues, le den seguimiento, porque a mí me encanta el libro. Ay, gracias. Qué bonita, si la vean, qué bonita eres. Ya saben que tenemos boletos para que la vayan a ver, pero el viernes, ¿no? Sí, yo doy función este viernes. Viernes. Y el sábado, pero los boletos que tú regalaste es para la función que elijan del viernes, ya sea a las siete o a las nueve. Exactamente. Hashtag, ¿cuál es? Marido ya tuve. Marido ya tuve. Charly propone marido ya tuve. Busco al hombre de mi vida. Así es. Te manda saludos Verónica Sánchez y Alicia también. Gracias, Vero, gracias, Alicia. Muchos. Y, bueno, pues, ya rápido nada más, la gente de teatro también tenemos para la hora Radio Roma. Radio Roma y Caperucita Roja. Ok, ya saben los hashtags. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, mamá. Esta es tu casa las veces que quieras. Ay, me encantó la casa. Yo ya vine a estar con ustedes. Ay, tú ven, ven de cada ocho días. Vente, tú ven. Es que desde la calle se ve, esto es increíble. Me transporto a Ámsterdam. Ya sé. Claro. De verdad. Gracias por visitar una vez más la noche de Rosa. Yo soy Ruberli y esto. Con Lili Brillante. Con Lili Brillante. Y esto ya está. Gracias, Charly. Radio TV punto MX presentó. Chau.